Una edición más del Merca Mujer se llevó a cabo en el Parque David J. Guzmán en San Miguel para continuar promoviendo las ideas de negocio de muchas emprendedoras que muestran su talento para el comercio. Esta actividad, liderada por Ciudad Mujer e ISDEMU, también es apoyada con la logística y organización de otras instituciones como el Ministerio de Gobernación Departamental. Sin ahí Hernández, gobernador migueleño, expresó cómo avanza este proyecto. Este es un tercero, habíamos dejado de hacerlo porque habíamos estado trabajando con acercamientos comunitarios en sintonía con Ciudad Mujer, que ahora es ISDEMU. Sin embargo, hoy como ya los acercamientos ya no los estamos realizando, vamos a comenzar a hacer estos mercados donde estamos llevando productores. Comentarte también algo innovador que hemos traído productores del proyecto PDI, del tema de FAO, que han estado también trabajando y nos han traído productos, hortícolas, en este caso han traído algunos diferentes hortalizas que la mayoría ya vendieron todos. Aparte de las artesanías, las manualidades, la gastronomía en general, pertenecientes al Banco de Datos de Emprendedoras de ISDEMU, Gobernación ha sumado a mujeres trabajadoras del campo de programas de sostenibilidad alimentaria de la FAO para diversificar los negocios expuestos. Sí, de hecho esa es la idea, que esas personas no solo darles el acercamiento de enseñarles, tener la capacitación o que ellos estén produciendo y que no tengan una línea de venta, sino que estos puntos para ellos es bien específico y les sirve para eso, para poder venir a vender los productos. Más sin embargo, nosotros también vamos verificando diariamente, semanalmente, la producción de ellos porque nos estamos vinculando a diferentes cadenas de valor, ¿verdad? Porque si tú te fijas aquí hay un montón de productos que son bastante innovadores y bonitos, de una calidad bastante buena, que esas personas le ponen el empeño en el producto. Entonces la idea de eso es poderles abrir campo a ellos. Son las emprendedoras quienes confirman cómo el espacio del Mercamujer les abona a su crecimiento y popularidad de marca. Tal es el caso de Carajadas, una tienda local que tiene disponibles detalles de joyería hecha a mano y también ropa con creativos diseños de frases o lugares simbólicos del país. La economía económica de las mujeres es algo bien importante y por medio de eso Mercamujer se está tratando de dinamizar la economía. Normalmente las mujeres somos bien activas y también por nuestro trabajo en la casa, lo profesional, lo social, hace de que tener espacios como estos se nos hagan un poco difícil. Carajadas nació como un espacio, bisutería artesanal, que es todo lo que miran acá, los aritos, las pulseras, siempre las estamos creando, pero también ahora estamos creándonos o nos hemos cambiado un poquito de rubro y estamos haciendo la tienda de chunches migueleños. Aparte de los modelos de negocio, en la actividad también se presentó la Defensoría del Consumidor, para estar cerca de la población explicándole sus derechos y deberes como comerciantes y por supuesto como clientes. Con imágenes de Carlos Cruz, informó para Noticias TRB, Helen Cruz.